Marianela, ¿cómo estás? Buen día. Sí, estamos aquí en el departamento de Guaymallén para conocer la historia de, a ver, de una mujer que no baja los brazos, una mujer que pelea, una luchadora, que está acá junto con sus hijos. Estamos hablando de Lorena, de Lorena Gallo, que muy amablemente nos abrió la puerta de su hogar. Y bueno, nada, hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien todo. Más que nada, bien porque tengo un lugar humilde y porque la gente me está ayudando. Pero bueno, triste porque es injusta la vida, la ley, la persona que, la cual recibí violencia de género, está en libertad. Pero bueno, estoy con mis hijos, que es lo más importante. Lore, bueno, en el último tiempo te preguntaba recién, porque hemos estado charlando un ratito largo con Lore aquí en su casa, si esta nota, bueno, esta historia tuya que se ha viralizado tanto y que hay mucha gente que te conoce a través de las notas periodísticas que han salido. ¿Te ha servido para que tengas alguna ayuda? ¿Alguien se arrimó para hablar con vos, para ofrecerte algo? Bueno, lo que es la gente, la gente que ha visto las redes sociales, sí, me ayuda un montón con mercadería. Pero lo que es el municipio, bueno, me trajeron tres colchones y dos frazadas. Y bueno, nada más. ¿Y vos hoy qué estarías necesitando? Porque a ver, recién ingresamos acá a tu habitación, ¿podemos pasar? Sí. Sí, mirá, vamos a ir. Marianela, no sé si me estás escuchando bien. Los estamos viendo, Rodri, si estamos viendo ahí cada parte de su hogar. Bueno, acá estamos. Perfecto, bueno, acá estamos en la habitación donde, bueno, acá está el pequeño Ciro. Ciro, Ciro, Ciro. Ahí lo ven, a Ciro está durmiendo. ¿Cuánto tiempo tiene Ciro? A ver, esta es la parte de la habitación. Bueno, acá, ¿cuánto tiempo tiene Ciro? Ocho meses. Ocho meses tiene Ciro. Bueno, me imagino que una de las donaciones... Acabemos con la mercadería. Sí, importante debe ser leche, entonces, también. Sí, 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 leche es una de las cosas principales que se le está pidiendo. Leche y pañales para ayudar a Lorena. Pero bueno, ahí veíamos que tiene mercadería. Pero el gran problema, Marianela, pasa por lo mobiliario. Porque, por ejemplo, de todas estas cosas que vos ves acá, este televisor, esta mesa, estos colchones, esta cama, los mueblecitos... ¿Cuándo te lo vienen a buscar? Me lo vienen a buscar esta tarde. Sí, es del dueño de acá, el que me cedió el lugar por tres meses. Me dijo que, bueno, me lo prestó estos días. Y, bueno, le dije que conseguí colchón, pero bueno, no me han donado cama. Me hace falta una cama, me hace falta un tele. Chiquito, no importa. Para que vean mis hijos tele. No tengo mesa, no tengo cocina, cocino a fuego. No tengo olla, cocino con un tarro de leche nido. No tengo cubierto, no tengo vaso. Me hace falta pañales, me hace falta leche. Me hace falta una casa. No importa, una casa donde esté con mis hijos, que sea de ellos. Yo le pido al gobierno, si ve a alguien del gobierno, esto, que me ayude, por favor. Es lo que más quiero. Yo acá estoy pasando una situación muy dura, a la cual esta casa humildemente me la prestaron. Porque yo agradezco, soy reagradecida a la persona que me han prestado. Pero esta casa tiene chinche, tiene garrapatas. Ayer saqué hormigas coloradas, cucarachas. Atrás había una bodega. Bueno, salen muchos bichos. Atrás hay mucha suciedad. Yo pedí a ver en la municipalidad si podían venir a desinfectar hasta ahora, hace tres días. Hasta ahora no he visto nada. Y bueno, no tengo baño. Estoy haciendo mis necesidades. Por ahí voy enfrente a una vecina que me dice, Lore, vení a bañarte, Lore, vení acá al baño si tenés que venir. Las nenas por ahí orinan en un tachito. Eso me duele. Soy mamá. Y bueno, le pido a la gente si me puede ayudar. Yo sé que hoy estamos bien, mañana mal. O hoy día mal, mañana a lo mejor bien. Así que le pido al gobierno, si está viendo esto, que me ayude, por favor. También, a ver, recién hablábamos con Lore, no es que ella pide, denme una casa porque yo quiero una casa más allá de que la necesitas, sino también la posibilidad de poder tener, la posibilidad de alquilar un lugar. Básicamente eso. Poder alquilar algún lugar o por lo menos tener los medios como para poder alquilar ese lugar. Que como dice ella, no es más que, no es para ella, sino para que las peques, el pequeño Ciro, estén un poquito mejor. Es más, recién me cuenta, me dice, mirá, el cachete tiene una picadura de una garrafa. Tiene ahí, tiene en el cuerpo. Él sufre de epilepsia. Está medicado con ácido alproico. Es paciente de la doctora Gamboni del hospital Noti. Y tiene reflujo también. Está tomando medicación. Toma una leche especial que se llama R. También me hace falta porque está en falta en el hospital Noti. Así que le pido a la gente si me puede ayudar. Bueno, Rodri. Que los voy a agradecer de todo corazón. Déjame comentarte. Sí, Marianela. Que en la pantalla ya están expuestos los números de Lorena para todos aquellos ciudadanos que quieran solidarizarse con esta familia que necesita ayuda. Ya están expuestos los teléfonos para que puedan hacer cualquier tipo de donación. Y lamentablemente esta es la otra cara, ¿no? La tristeza que se vive en la provincia de Mendoza. Estamos hablando de una pobreza que por ahí no es muy visible, ¿no? Estamos todos centrados en lo que son las elecciones. Y la realidad de la provincia de Mendoza es esta también. Tenemos que de alguna manera ayudar. Así casos como Lorena, que bueno, si viralizó, por eso la estamos mostrando ahora. Pero hay muchos casos como ella. Rodri, preguntarle a Lorena cómo está haciendo con el tema de la escolarización de los niños. Me preguntan, bueno, que es un tema que también lo hablamos. El tema de la escolarización de los chicos, los está llevando a la escuela. Si no los está llevando, ¿por qué no los está llevando? Bueno, en realidad los chicos estuvieron como tres semanas sin ir a la escuela porque mi hija tiene un herpes en el ojo, que eso es contagioso. Llevé el certificado a Yamaipú. Bueno, como yo les dije hace rato, yo sufrí violencia de género, por la cual ellos, nosotros estamos en Guaymallén, ellos iban a Maipú, donde yo vivía anteriormente. Yo hoy en día los he cambiado de escuela. Me quedaron de avisar entre hoy día o mañana cuando empiezan, acá en Guaymallén. Yo los cambié por miedo, por lo que yo recibí violencia de género. ¿Y no los está llevando justamente por miedo? No, no. Yo ya avisé a la escuela, a la escuela Gutiérrez, al jardín de la nena también, que en realidad tendrían que ir esta semana, pero yo no los llevé porque, bueno, pasó todo esto del desalojo, todo, estuve en la calle viviendo, y hasta que me cedieron el lugar, después hablé con la directora para avisarle de que no podían ir por esto, lo que me está pasando, y que yo quería cambiarlos de escuela por miedo, porque yo en realidad tengo miedo. Él me golpeó muy mal, él me golpeó muy mal, y como yo te comentaba hace rato, fui a lo que es el médico forense, él nunca me revisó la cabeza. Yo tengo un hematoma en la cabeza, tengo un chichón, tengo mareos, y contactaron como que no había lesiones. Él cuando me pega a mí, la segunda vez que me pega, le pega a Ciro en la cabeza. Él también sufre de convulsiones, no hicieron nada, porque lo único que dijeron, ¿dónde tenés los hematomas? En la cabeza, me dio la cabeza. Bueno, en la policía me dijeron que no contactaron lesiones. Yo le dije al médico forense, hay que venir muerta acá para que le den bola a la mujer, que quieren que yo sea otra mujer de las mujeres que están muertas hoy en día por violencia de género, y estoy con una impotencia mal. Sí. Bueno, la verdad que mucho no queda para decir, Marianela, la verdad que uno se pone a analizar y a ver estas situaciones. Recién nos avisa, Marianela, que hemos puesto tus números, tus contactos en la pantalla para que los, no sé, para que se puedan comunicar con vos si necesitas algo para colaborar con algo. Tengo una idea también, por si la gente me quiere ayudar para alquilar 10 pesos, no importa, pero eso me va a servir. El alias 28.00688.005, en minúscula. Así que le pido a la gente si me puede ayudar o que sea para empezar a alquilar. Yo tenía mis pertenencias, el documento, todo, pero cuando, bueno, recibí violencia de género, él se llevó la ropa de los chicos, mis documentos, todo, el papá de Ciro, se llevó todo, así que no tengo DNI, no tenía plata para poder alquilar, y la verdad que no la tengo, la verdad, sí, me dan vuelta, no tengo nada. ¿Y cuántas, en qué trabajabas? Vendo pan y tortas, hago bizcochuelos para los negocios, eso lo hacía yo allá en Maipú. O sea que también, ante la posibilidad de que aparezca un trabajo, también podés trabajar en ese rubro. Sí, sí, yo en realidad mucho no salía a trabajar, lo hacía en mi casa, porque como Ciro convulsiona, yo estoy permanente con él. Él, desde que nació, 12 veces estuvo internado, y bueno, estaba medicado con ácido valproico, y bueno, yo trataba de hacer algo en la casita, bizcochuelos, pan, torta, para vender. Salía con los chicos a vender, ella es mi compañera también, salía a la escuela, en la tarde salíamos a vender. Así que sí, yo me la arreglo con lo que sea. Yo teniendo una cocina, hago pan, torta, y salgo a vender. Yo por mis hijos, lo que sea. Y bueno, si sale un trabajo, bienvenida sea, veré quién me pueda cuidar a Ciro, pero si me sale un trabajo, ahí estaré. Perfecto, bueno, Mariana, es conocer un poco la historia de Lore y ver la posibilidad que tenemos aquí en nuestra provincia, en el canal, a ver qué mano se puede dar. Seguramente ya estaremos hablando, o esperemos que en las próximas horas se pueda comunicar gente tratando de darnos una mano, una buena noticia para ayudar a Lorena. Una situación realmente complicada, Rodri, no solamente estamos hablando de que falta vivienda, alimentos, ropa, leche, tantas cosas, sino también estamos hablando de un tema que es muy importante y que afecta a muchas mujeres en la provincia de Mendoza. Estamos hablando de la violencia de género, no es un tema menor. Ahí en pantalla también hemos expuesto el número para todas aquellas personas que sufren violencia de género para que sepan a dónde se tienen que comunicar. Un tema que preocupa en la provincia de Mendoza, Rodri. Muy triste realidad. Sí, 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 definitivamente. Así que, ojalá que le podamos dar una mano entre todos para que, nada, para que puedas retomar tu vida normalmente, sobre todo. Así que, Lore, te agradecemos mucho. Fuerza, no hay que aflojar y que, bueno, ojalá que los mendocinos nos podamos alinear y darte una mano. Yo les agradezco por haber venido para ofrecerse, para que la gente me ayude. Le pido a la gente que, con lo mínimo, no importa, con lo mínimo, así sea, medio kilo de azúcar, un cuarto de azúcar, va a ser una ayuda mayor, va a ser una ayuda mayor. Les agradezco mucho. Nosotros te agradecemos a vos, Lore. Gracias. Ahí está, Marianela, la historia de Lorena. Bueno, Rodri, nosotros desde acá, desde TVO Noticias, nos comprometemos también a difundir esta nota para todos aquellos mendocinos que puedan colaborar y quieran hacerlo. Muchas gracias, Rodri.